El domingo 15 por la noche en Balcón Presidencial, usted llamará a la Unidad Nacional a dejar atrás la pluralización y a informarles que usted trabaja arduamente por sacar a México del despeñadero. Bueno, no, debemos de preocuparnos demasiado por los cuestionamientos. Unos momentos después, varias bromas malas después, una eternidad más tarde. No, no, que cada quien actúe de acuerdo a su conciencia y que sea responsable de sus actos.